Hola, buen día tengan todos mis queridos estudiantes y también toda mi youtuber audiencia. Espero se encuentren muy bien. Como siempre les habla la profesora Mariel Sahil y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, pues se trata de los mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. Un problema que nos está afectando a todos y que si no hacemos algo rápido al respecto, pudiéramos llegar a una época post-antibiótica, algo muy parecido a lo que se vivió en la época pre-antibiótica. Por supuesto, algo bastante preocupante. Comencemos. Primero que nada tenemos que definir qué es una cepa resistente y qué es una cepa insensible. Una cepa resistente es aquella variante bacteriana, en este caso también pueden ser fúngicas o virológicas, pero vamos a referirnos principalmente a las bacterias, cepas variantes que surgen por cambios genéticos a partir de un fenotipo que era silvestre, que originalmente era sensible, es decir, que este microorganismo en un principio desarrollaba o se comportaba de una manera sensible frente a un antibiótico, pero luego de un cierto tiempo de haber estado en contacto con el mismo, hay cambios mutantes o genéticos que van a producir la resistencia. Mientras que una cepa insensible es aquella cuyo fenotipo ya antes de tener contacto con ningún antibiótico ya era resistente a este, es decir, que es como que si tuviese una resistencia natural a dicho antibiótico. Vamos a conocer ahora cuáles son los problemas que nos han llevado a que la resistencia antimicrobiana sea un grave problema hoy día. Como pueden ver es un problema multifactorial. El primero de ellos tenemos presión selectiva por el uso terapéutico en humanos y animales. Es bien conocido que actualmente y desde hace bastante tiempo atrás se vienen utilizando los antibióticos de manera errada, de tal manera que no ha habido un uso efectivo de los mismos, sino un abuso en relación a esto. Porque en muchos casos se ha tratado algunas infecciones de tipo virales, por ejemplo, con antibióticos cuando sabemos que los antibióticos no tienen efectos sobre los virus. Muy distinto cuando se habla de una infección viral que tenga una infección bacteriana asociada o secundaria allí sí necesitamos los antibióticos, pero antes no. También es sabido el uso indiscriminado que se le ha dado a los antibióticos para el uso veterinario no tanto para el tratamiento de animales, porque ellos también necesitan pues en algún momento ser tratados con antibióticos, sino para la producción de animales. Es decir, muchas veces en forma profiláctica para evitar que los animales se enfermen y haya pérdidas a nivel de la industria. Pero esto ha traído graves consecuencias porque ese contacto del antibiótico con las bacterias no teniendo ningún tipo de infección simplemente por prevención ha hecho que muchas cepas sensibles se hayan hecho resistentes a estos antibióticos debido a este contacto que si se quiere pues no era estrictamente necesario. Ahora bien, existen otros como la automedicación. Muchas personas no acuden al médico sino que se sienten algún síntoma y porque un amigo o un vecino les dijo que ellos habían tomado tal o cual antibiótico entonces ellos van a la farmacia que es otro problema que también se presenta que el farmacéutico sin ningún problema le expende a cualquier persona un antibiótico que éste solicite sin ningún tipo de prescripción médica. Esto ha traído como consecuencia otro mal uso de los antibióticos haciendo que las personas barran su microbiota habitual con estos antibióticos y se creen ya de por sí bacterias de nuestra microbiota habitual ya con ciertas características de resistencia frente a estos antibióticos. Entonces cuando hay presencia de un patógeno precisamente es donde viene el problema porque pueden haber comunicación entre los tipos de bacterias y haber una resistencia transmitida por estos microorganismos que ya previamente teníamos con ese tipo de resistencia. Ahora bien, dosis inadecuadas y duración prolongada de la terapia. Esto también afecta a la acción de estos antimicrobianos frente no solamente al microorganismo que estamos tratando sino a toda la microbiota habitual natural y normal que debemos tener en nuestro organismo. Y favorecemos de esta manera a que si lo tratamos con dosis por debajo a las necesarias se creen entonces cepas con características de resistencia a esos antibióticos que han podido sobrevivir gracias a que la dosis fue inadecuada. O una duración prolongada también es perjudicial por lo anteriormente comentado con la microbiota. Ahora bien, uso generalizado en pacientes inmunosuprimidos. Sabemos que los pacientes inmunosuprimidos sufren normalmente de infecciones y para evitar que estos puedan tener mayores problemas a veces se utilizan de forma profiláctica. Pero esto ha sido también un problema porque ha incrementado de forma exponencial la resistencia antimicrobiana. Por otro lado tenemos los factores propios de las bacterias. No todas las bacterias son iguales. Hay bacterias que tienen mayor capacidad para adquirir mecanismos de resistencia que otras. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos dos microorganismos juntos en una infección y la tratamos, por ejemplo, estafilococos aureo con pseudomonas y la tratamos con oxacilina. ¿Qué pasa? La oxacilina va a matar al estafilococos aureo si este es sensible a la meticilina y a la oxacilina. Pero si en el caso de la pseudomonas, la pseudomonas no va a ser atacada por la oxacilina porque esta ya tiene una resistencia natural a este antibiótico. ¿Y entonces qué pasa? La infección que va a prevalecer o el microorganismo que se va a propagar va a ser la pseudomonas. Otro ejemplo que se puede dar en relación a los factores propios de las bacterias es por ejemplo el treponema pálido. El treponema pálido es una espiroqueta que produce la sífilis y desde que se descubrió la enfermedad y el agente causal de la sífilis se ha tratado con penicilina en los actuales momentos esta enfermedad sigue siendo tratada con penicilina. Es decir, que a pesar del tiempo que ha pasado y que ha sido el único tratamiento prácticamente para esta enfermedad la bacteria sigue siendo sensible a este antibiótico. Es decir, que este microorganismo no tiene muy poca capacidad para preparar o para defenderse del antibiótico y preparar mecanismos de resistencia en contra de estos. Pero en cambio existen otras bacterias como por ejemplo pseudomonas originosa que le encanta hacer mecanismos de resistencia y aparte de ello tiene una facilidad de recoger todos los mecanismos de resistencia que las bacterias vecinas puedan hacer. No obstante, ella es muy celosa para transmitir la información pero sí es muy permeable para adquirir la información genética para la resistencia. Entonces, eso es más o menos para que ustedes conozcan que no todos los microorganismos son iguales ni se comportan de la misma manera. También están los perfiles de sensibilidad desconocidos para algunas bacterias. Esto es importante porque cuando no se conoce la gente causal de una infección bacteriana que algunas veces pudiese ser incluso multifactorial o sea, multibacteriano es posible que el médico tratante tenga que mandar un antibiótico de amplio espectro de forma empírica porque si no tenemos el microorganismo aislado no podemos hacerle un antibiograma entonces vamos a tener que requerir un tratamiento empírico. No estoy en contra de los tratamientos empíricos en su totalidad porque muchas veces estamos en el límite de lo que es la vida y la muerte del paciente pero no hay que abusar de esto y hasta para colocar un tratamiento empírico el médico tiene que tener un conocimiento amplio del uso de los antibióticos para elegir el más adecuado según el caso. Entonces, ¿qué es una resistencia natural? Tenemos la propiedad específica de las bacterias y su aparición es anterior al uso de los antibióticos lo que decíamos por ejemplo en el caso de pseudomona originosa que sabemos que tiene una resistencia natural a la ampicilina y a la cefalosporina de primera y segunda generación que ya lo dijimos en la primera clase de antimicrobianos donde nosotros no podemos o no debemos incluir en un antibiograma por ejemplo estos antibióticos si sabemos que la cepa que tenemos es pseudomona originosa porque estaríamos perdiendo tiempo, dinero y todo porque es bien sabido que tiene una resistencia natural es decir, desde mucho antes de estar en contacto o de siquiera crearse este antibiótico para el mismo, ¿ok? Entonces, eso es lo que es una resistencia natural entonces, todas las bacterias de la misma especie son resistentes a algunas familias de antibióticos y esto es lo que les permite tener ventajas competitivas con respecto a otra cepa es el caso por ejemplo que les hablaba de tener una infección con múltiples microorganismos y esté pseudomona y tengamos estafilococos aureo entonces, si colocamos un antibiótico como por ejemplo la oxacilina y esta oxacilina va a actuar sobre estafilococos aureo si este es sensible a la oxacilina pero no me va a actuar sobre pseudomona entonces, ¿qué pasaría en ese caso? el estafilococos aureo desaparecería de la infección pero pseudomona no solamente permanecería en la infección sino que se apoderaría de la infección, ¿ok? ¿qué es resistencia adquirida? entonces, son aquellos bacterias o cepas bacterianas que en un principio en su estado silvestre habían sido sensibles a un determinado antibiótico y luego de tener cierto contacto con otros microorganismos con resistencia antimicrobiana o que han tenido contacto directo con este antibiótico a concentraciones inadecuadas entonces, son capaces de que surjan mutaciones en estas cepas para crear clones que ahora van a ser resistentes a este tipo de antibiótico gracias a elementos génicos que han sido transferidos de forma, por ejemplo, por un plásmido o por mutaciones que han creado y que, pues, les permite producir o cambiar por decir un ejemplo su sitio blanco de acción donde iba a actuar el antibiótico entonces, estos cambios pueden ser mutaciones cromosómicas como lo estamos viendo acá en la lámina o adquiridas es decir, transmitidas a través de plásmidos que traen ADN con información genética de mecanismos de resistencia de forma exógena es decir, que me lo dan de afuera hacia adentro las mutaciones cromosómicas son cambios internos del microorganismo ¿ok? ahora bien, vamos a ver la resistencia antimicrobiana y la presión selectiva fíjense que las mutaciones son aleatorias y afectan a cualquier gen el uso indiscriminado de estos antibióticos hacen que se seleccionen cepas mutantes que van a ser resistentes y que van a surgir de forma espontánea sobre una población posteriormente esa población resistente es la que va a prevalecer en ese medio es decir, todas las bacterias sensibles van a desaparecer y aquellas que hayan logrado tener un cambio cromosómico que hayan podido sobrevivir y hayan podido tener un cambio en sus genes o activar algún gen de resistencia pues van a surgir entonces a partir de ella otros clones idénticas a ella con resistencia a ese antibiótico ahora vamos a conocer de qué mecanismo de resistencia se valen las bacterias para de alguna manera escapar de la acción de los antibióticos porque así como el hombre ha sido muy eficaz y muy inteligente al tratar de buscar blancos de acción en contra de las bacterias las bacterias por su lado también han hecho lo suyo no se crean las bacterias han tenido un máster para buscar los mecanismos para ellas sobrevivir es una pelea entre que yo quiero vivir y tú me quieres matar vamos a ver quién gana en esa pelea las bacterias han creado mecanismos distintos para poder defenderse en contra de estas sustancias que le estamos proporcionando para matarlas entonces ¿cuáles son estos mecanismos? el primero de ellos es la disminución de la permeabilidad como ustedes ya conocen las bacterias tienen una pared celular la gran mayoría ojo sabemos que tenemos bacterias que no tienen pared celular como los micoplasmas pero vamos a hablar de que la mayoría de ellas tienen una pared celular y una membrana celular que es por donde los antibióticos tienen que atravesar en algunos casos la pared es el blanco de acción pero en otros casos no en otros casos los antibióticos tienen que ingresar a la célula para poder ejercer su acción como es el caso de los antibióticos que inhiben por ejemplo la síntesis de proteína o que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos entonces ¿qué hace la bacteria? uno de sus mecanismos es disminuir la permeabilidad ya va un momentico yo estoy dejando pasar aquí un poco de gente un poco de cosas de sustancias que me están haciendo daño es como que el portero de una fiesta ya va usted tiene invitación usted puede pasar ¿quién es usted? entonces igualito ellos hacen una especie de disminución de la permeabilidad de esta pared y dice bueno esto no entra esto sí entra ¿ok? otro de los mecanismos que puede aplicar un microorganismo es la alteración de su sitio blanco un ejemplo de la alteración del sitio blanco es si el antibiótico iba a actuar sobre la PBPS entonces ¿qué hace la bacteria? ah bueno si ese antibiótico tiene afinidad por esa proteína y es por allí por donde tú me estás atacando yo te cambio el sitio de acción y le cambia la configuración estructural a esa proteína fijadora de penicilina entonces al hacer eso ya el antibiótico cuando va a atacar no encuentra su sitio blanco ya no tiene la misma afinidad que tenía al principio por lo tanto el antibiótico se vuelve inefectivo otra de las vías que utiliza las bacterias para inhibir la actividad de estos antibióticos es la inactivación enzimática así como el hombre ha creado muchas vías para matar al microorganismo ha creado antibióticos que atacan paredes ha creado antibióticos que atacan síntesis de proteína ha creado antibióticos que afectan vías metabólicas etcétera entonces bueno yo también voy a crear varias formas de defenderme otra entonces es esta por ejemplo en el caso vamos de nuevo con la penicilina que han hecho muchas de las bacterias la creación de enzimas que me van a destruir a ese antibiótico ah tú me estás atacando yo también te voy a atacar cuando tú vengas con tu penicilina yo te voy a lanzar beta lactamasa ¿por qué beta lactamasa? bueno porque ellos también escogieron un sitio de acción o un sitio blanco donde atacar a la penicilina y fue precisamente el anillo beta lactámico de allí su nombre el anillo beta lactámico el que yo voy a atacar ese anillo lo voy a romper con esa acción de esa enzima llamada beta lactamasa y es así como yo te inactivo a ti otra de las formas que ha buscado las bacterias para defenderse de los antibióticos es la expresión de un sistema de expulsión vamos a suponer que al portero de la pared se le pasó una persona que no debía entrar es decir entró el antibiótico que no tenía que entrar y lo dejaron pasar por equivocación entonces ¿qué hace la expresión de sistema de expulsión? sacarlo usted se me va de aquí y lo saca así como entró sale por lo tanto el antibiótico no le da chance de hacer su acción ¿ok? entonces es una manera muy sencilla de yo explicarles a ustedes cómo las bacterias pueden defenderse de los antibióticos en todo caso yo no las culpo ¿no? ellas también quieren vivir y les digo algo es un poco pues cruel puesto que no todas las bacterias son malas ustedes saben perfectamente que así como hay que mencionar que existen bacterias patógenas que nos causan infecciones y que nos causan muerte también están las bacterias que nos protegen las bacterias que son benéficas para nuestro organismo que tienen que estar allí para que podamos nosotros tener una mejor vida y que además las bacterias que nos protegen también lo hacen de las bacterias que son patógenas entonces es como que injusto que cuando hacemos uso indiscriminado de los antibióticos no solamente arrastramos a las bacterias patógenas sino que también en muchas de ellas arrastramos bacterias que son benéficas para nosotros entonces bueno las bacterias en sí ellas tienen que existir en la naturaleza porque como cualquier otro elemento son necesarias sin embargo las patógenas no las queremos ok no las queremos con nosotros vamos entonces a estudiar más detenidamente cada uno de los mecanismos de resistencia con ejemplos de muchos de los antibióticos que se utilizan actualmente fíjense tenemos la resistencia a los beta-lactámicos por ejemplo en vacilos gran negativos donde estos antibióticos como ya lo dijimos tienen un anillo beta-lactámico y ellas atraviesan a través de porinas en la membrana citoplasmática y atraviesan el espacio periplásmico pero estas pueden ser inactivadas por beta-lactamasas producidas por los vacilos gran negativos muchas de esas beta-lactamasas hoy día se conocen como beta-lactamasas de espectro extendido porque tienen la capacidad de afectar a un gran número de antibióticos de esta naturaleza entonces la resistencia a las penicilinas puede ocurrir por tres mecanismos principales que son la degradación enzimática es decir yo sintetizo yo bacteria sintetizo beta-lactamasa para inhibir o para destruir al antibiótico y hacerlo inactivo también a través de la imposibilidad de penetración a través de la membrana celular es decir yo siendo bacteria pues coloco una disminución de la permeabilidad para que estos no puedan entrar tan fácilmente y otro de los mecanismos que puedo hacer para evitar que la penicilina ejerza su acción mortífera en mí es alterando mi sitio blanco de acción en este caso el sitio blanco que usa el antibiótico para ejercer su acción en este caso el ejemplo de la penicilina sería la proteína fijadora de penicilina que son las transpectidasas y al cambiar el sitio blanco pues ya no va a haber la misma afinidad por eso y de esa manera por esos tres mecanismos me puedo defender cuál va a elegir la bacteria eso va a depender de qué microorganismo estemos hablando y uno de los más utilizados por las bacterias es la degradación enzimática a través de las beta-lactamasa es el mecanismo de resistencia más común aquí lo que quiero explicarle que fíjense que una bacteria que sea capaz de producir beta-lactamasa y de romper ese anillo beta-lactamico lo que hace es que la penicilina se convierte en ácido penicilóico que es una sustancia que ya no es activa beta-lactamasa es como un mecanismo de resistencia ¿qué son las beta-lactamasa? son enzimas ya lo dijimos son serinas proteasas que se parecen mucho a las tranpectidasas o a la proteína fijadora de penicilina que hidrolizan el enlace amida del anillo beta-lactamico de allí su nombre estas pueden ser producidas tanto por bacterias gran positivas como por bacterias gran negativas son codificadas a nivel cromosómico y también son transmitidas por plásmidos en el año 1960 se reportó la primera beta-lactamasa codificada en plásmido en bacterias gran negativas de allí para acá se han descrito una gran cantidad de beta-lactamases ahora bien la inactivación enzimática del antibiótico fíjense que tenemos varios ejemplos tenemos la resistencia a los beta-lactamicos por la presencia de las beta-lactamases que ya dijimos son codificadas en cromosomas y de bajo nivel de producción y también están de origen plasmídico o también transmitidas por transposones más adelante les explicaré estos términos otro ejemplo de inactivación enzimática es en el caso del cloranfenicol acetiltransferasa que es de origen plasmídico y también por origen transposómico en este caso las enzimas producidas en contra del cloranfenicol van a generar modificación del antibiótico y al modificarlo obviamente ya este no va a tener la función que cumple normalmente también tenemos el caso de los aminoglucosidos que también son modificados haciendo uso de la fosforilación adenilación y acetilación el antibiótico es modificado y no puede entonces ser transportado hacia el interior de las células y al no poder ser transportado pues no se va a poder unir o afectar al sitio blanco que en el caso de los aminoglucosidos ya ustedes lo recordarán que actúa sobre la síntesis de proteínas a nivel de los ribosomas en el caso de la meticilina u oxacilina resistencia de un género muy importante que es el género estafilococcus lo que pasa es lo siguiente hay un reemplazo de las proteínas fijadoras de penicilina es decir hay un cambio del sitio blanco de acción esas pvp van a cambiar su configuración y por eso las llamamos pvp2a que viene siendo la pvp anómala que va a sustituir a las pvp normal esta pvp2a tiene menor afinidad por los antibióticos beta lactámicos y por lo tanto ya este sitio de acción o sitio blanco ya no lo es para estos antibióticos y por lo tanto no pueden ejercer su acción bactericida en este caso que son grupos de los beta lactámicos que son grupos de antibióticos bactericidas ya no puede ejercer esa acción es así como los estafilococcus aureus por ejemplo se vuelven meticilinos resistentes a causa de este mecanismo de resistencia y fíjense que ese mecanismo de resistencia es codificado en un gen ese gen lo llamamos MEC-A aquí tenemos una pequeña lámina en la que podemos ver varios de los mecanismos de resistencia que puede utilizar las bacterias fíjense que tenemos la producción de enzimas que van a degradar al antibiótico tenemos las enzimas que van a modificar el antibiótico tenemos la bomba de expulsión es decir si el antibiótico logró ingresar a la célula la célula se da cuenta y la expulsa otra vez hacia el exterior y entonces eso hace que el antibiótico no puede ejercer su acción y otro que no está aquí en la lámina pero ya ustedes lo han escuchado que es el cambio del sitio blanco de acción para evitar que el antibiótico tenga el sitio blanco disponible vamos a ver otros ejemplos acá de resistencia adquirida con cierto grupo de antibióticos muy conocidos y muy utilizados para las infecciones bacterianas en la actualidad como son las quinolonas recuerden que son antibióticos que actúan en la síntesis del ácido nucleico el ADN fíjense que para las bacterias se protegen de las quinolonas a través de la alteración del sitio blanco de acción que en este caso es la enzima ADN girasa que ellos estratégicamente modifican esa enzima de manera tal de que ya no pueda ser el sitio blanco de acción de la quinolona y otro de los mecanismos que también es común mejor dicho para todos estos antibióticos es la bomba de desfluo es la expulsión del antibiótico una vez que ha ingresado a la célula fíjense que la flecha nos dice que pueden utilizar ese mecanismo para protegerse de todos esos antibióticos otro que actúa alterando el sitio blanco de acción ya lo dijimos bastante bien explicado lo de las beta lactámicos a través de la pbp que son las proteínas fijadoras de penicilin dentro de las que cambian o que la enzima modifica al antibiótico tenemos como ejemplo al aminoglucosido y por acá tenemos las beta lactamasa y las carbapenemasas que son enzimas que van a ir a degradar a los antibióticos como por ejemplo las beta lactamasa van a degradar a los antibióticos beta lactámicos y las carbapenemasas que los carbapenes habían sido uno de los antibióticos que se crearon con mucha expectativa porque vinieron a salvar muchas vidas después de que se descubrieron aquellos microorganismos multiresistentes que eran productoras de beta lactamasa espectro extendido y que prácticamente eran resistentes a todos los beta lactámicos vinieron a crear los carbapenes estos microorganismos eran sensibles a estos antibióticos y entonces podían ser una opción terapéutica bastante buena para estos microorganismos multiresistentes pero hoy día después de su uso y de su mal uso las bacterias también han creado formas de salvarse de estos antibióticos y una de ellas es la producción de enzimas que van a degradar el antibiótico y en este caso debido a su nombre se llaman carbapenemasas también en contra de las carbapenemasas tenemos que las bacterias han utilizado el mecanismo de la impermeabilidad es decir donde se hacen resistentes a la entrada de este antibiótico y también por la bomba de flu cuál es la importancia de la adquisición de material genético y en la diseminación y permanencia de la resistencia antimicrobiana fíjense lo que está ocurriendo y viene ocurriendo desde hace mucho tiempo esta lámina me encanta porque de alguna manera pues es muy explícita para que puedan entender qué es lo que sucede las bacterias que ustedes ven rosadas son bacterias sensibles a los antibióticos y las bacterias que ustedes ven azules son aquellas clones que por alguna razón han podido escapar a la acción antimicrobiana y han podido mutar o adquirir mecanismo de resistencia de bacterias vecinas y se han vuelto resistente a los antibióticos y cuando menciono esta lámina no me estoy refiriendo a un solo antibiótico esto está ocurriendo con todos los antibióticos y por eso el peligro que podemos llegar a una era post antibiótica es decir una era en la que ningún antibiótico nos vaya a servir y eso nos pondría en peligro y nos pondría en una situación similar a la era pre antibiótica que la gente muchas personas morían por infecciones que hoy día son tratadas por los antibióticos y que gracias a los antibióticos la vida de las personas ha podido ser alargada pero en la antigüedad las personas morían por cualquier infección si les daba tuberculosis ya por eso morían o si les daba sífilis ya por eso morían porque no había ningún tipo de tratamiento para ello bueno podemos llegar a esa misma situación si no hacemos algo al respecto porque ya actualmente las industrias farmacéuticas ya no le es atractivo la fabricación de digamoslo así de antibióticos nuevos porque ya conocen que las bacterias en poco tiempo crean resistencia a los mismos entonces no es rentable para la industria hacer antibióticos que cuesta mucho invertir en las investigaciones para que luego tengan poco tiempo en el mercado porque su acción se debilite muy rápidamente entonces para la industria es mucho mejor hacer fármacos para la atención o para el corazón que se yo para cualquier otra cosa menos para las infecciones entonces miren lo que sucede acá estos microorganismos que son resistentes son los que van a prevalecer son los que van a quedarse este hospital es el mismo que estamos viendo acá solo que nosotros podemos ser diseminadores de estos microorganismos resistentes a toda la comunidad y a todos los demás hospitales si un médico trabaja en este hospital y trabaja en este otro hospital y se lleva en sus manos o en su bata un microorganismo resistente pues ese médico va a llevar esas bacterias resistentes a otro lugar y así sucesivamente todos nosotros somos transportadores por decirlo de alguna manera de microorganismos que bien pueden ser sensibles o bien pueden ser resistentes y eso es lo que sucede ahora bien vamos a ver resistencia por intercambio genético tenemos que los plásmidos que son estructuras de ADN que se movilizan de una bacteria a otro por varios mecanismos que ya lo vamos a ir estudiando pues se llaman conjugación traducción y transformación se puede generar este tipo de transferencia de información entonces estos plásmidos que son ADN son estructuras de ADN tienen la información genética que se mueve de un grupo de bacterias a otra estos plásmidos se llaman plásmidos R o conjugativos por la forma en que son transferidos a través de la conjugación ya vamos a explicar que es eso y los plásmidos R no conjugativos que son movilizables a través de otros plásmidos o por traducción o transformación también tenemos los transposones que son también unidades movilizables entre la molécula entre una misma molécula de ADN que pueden llevar o brincar una información genética de un sitio a otro igual que los integrones que capturan incorporan y almacenan genes ahora bien aquí tenemos para la explicación de lo que son estos mecanismos genéticos de aparición diseminación de resistencia a los antibióticos ok entonces tenemos la adquisición de nuevos genes ¿cómo sucede esto? esto puede suceder de varias maneras en el caso del primer dibujito que tenemos acá tenemos la transducción la transducción es un proceso que consiste en la transferencia de un material genético que va a provenir de una bacteria que es donadora a una que es receptora ¿cómo lo hace? mediante la intervención de un bacteriófago ¿pero qué es un bacteriófago? un bacteriófago no es más que un virus pero este virus en vez de infectar a otro organismo va a infectar a bacterias específicamente son los bacteriófagos son virus que infectan células bacterianas y se replican a expensas de ellas o sea que tienen que porque sí infectar a la célula para ellas poderse reproducir de esa manera ellas forman numerosas partículas fágicas que van a poseer el ADN bacteriano pero como contienen el ADN bacteriano cuando estas células son lisadas estas bacterias son lisadas estos bacteriófagos salen de la célula a infectar a otras células es decir a infectar a otras bacterias pero no precisamente va a infectar al mismo tipo de célula puede infectar a otro tipo de bacteria no a la misma cepa entonces ese bacteriófago lleva esa información genética del SADN de la otra bacteria y la transmite para acá si aquella bacteria tenía mecanismo de resistencia porque ya había pasado por un hospital que se yo era sobreviviente de muchos tratamientos antibióticos entonces va a llevar esa información genética a otra bacteria que ni pendiente a otra bacteria que estaba tranquilita que no tenía ningún tipo de presión antibiótica pero que esta otra le ha traído esa información genética y la aprovecha entonces es así como se transfiere estos genes de una bacteria a otra a través de la transducción fíjense que estas células hijas después de que el bacteriófago ingresó fíjense que las células hijas van a ser exactamente idénticas es decir van a llevar esa información genética que les trajo este virus o este bacteriófago ahora bien vamos a ver cómo es la transformación la transformación consiste en la captación del ADN de forma que este ADN estaba extracelular un ADN extracelular el cual puede estar completamente libre ¿verdad? en medio y esta célula va a actuar como una célula receptora de ese material genético que se encontró ella venía pasando y se lo encontró en la calle como cuando usted se encuentra algo y usted dice ah mira aquí hay algo para ver ah sí me sirve me lo llevo así mismo hace la bacteria la transformación entonces se llama transformación natural porque es un proceso activo que demanda de enzimas específicas producidas por las células receptoras ¿ok? y fíjense que en este caso las células hijas igualmente ese ADN que se encontró extracelularmente lo integra en su ADN y lo transmite a su generación ¿ok? muy bien ahora vamos a estudiar lo que es la conjugación ¿qué es la conjugación? es un proceso que como lo ven acá consiste en la transferencia del material genético pero en este caso hay contacto físico entre la célula dadora y la célula receptora a través de un organelo que nosotros estudiamos muy bien en la clase de morfología bacteriana llamada fimbria allí se establece un contacto físico en el que se forma un puente citoplásmico y hay la transferencia del material genético ese material genético bien puede ser un plásmido y a esos pilis se les llama pilis sexual sin embargo no es un proceso de reproducción sexual ni mucho menos pero tiene ese nombre debido al contacto físico que se ejerce entre dos células ¿ok? y fíjense que la progenie de esas células va a llevar consigo esa información genética o sea por século a século va a llevar esa información genética a todas sus colores bueno creo que ha quedado claro cada uno de estos procesos vamos a definir que es eso de plásmido ya que hemos hablado tanto de los plásmidos hemos hablado de los transposones hemos hablado del integrón vamos a ver que es eso de plásmido ya lo hemos dicho en otra clase pero vamos a repasarlo que son moléculas de ADN extracromosomal es decir que no pertenecen a la célula bacteriana y que tienen características de un ADN normal es decir son de doble cadena son circulares también pueden ser lineales capaces de replicarse independientemente del cromosoma bacteriano de la célula hospedadora es decir que el ser reproduce por sí solo no necesita de más nada solamente de la célula eso sí necesita de una célula hospedera pero generalmente esa información genética se une con la información del ADN de la bacteria y es así como se transfiere esa información la diseminación horizontal de la resistencia también puede ocurrir por transposone o transposición ¿qué es eso? bueno son secuencias de ADN que tienen esa propiedad de poder cambiarse de un sitio a otro dentro del mismo genoma intercambiando entonces material genético ese material genético se puede movilizar entre una molécula de ADN ¿ok? produciendo entonces mutaciones dentro de ese mismo genoma ¿ok? es así como se pueden producir mutaciones importantes que pueden generar o terminar en una resistencia antimicrobiana y los integrones más pequeñitos aún nos vamos son elementos genéticos que contienen componentes de un sistema de recombinación sitio específico que va a capturar en forma de cassette información genética que también va a ser móvil es decir esos pequeños cassette con esas pequeñas informaciones genéticas pueden movilizarse también dentro de ese mismo ADN entonces algo importante que tienen que saber es que en el caso de los transposones ellos van a contener genes de resistencia que pueden pasar de un plásmido a otro o entre plásmido y cromosoma la mayoría de los genes de resistencia transportados en plásmido son inserciones de transposón que pasan junto con el resto del genoma plásmido a otra cepa mediante la conjugación una vez allí el transposón puede permanecer en el plásmido original insertarse en un nuevo plásmido e insertarse en el cromosoma o cualquier combinación de estos ok en teoría los plásmidos entonces pueden lograr esto mismo por recombinación pero la naturaleza del proceso de transposición es tal que es mucho más probable que concluya en la transferencia de un gen los transposones también tienen un rango variable de hospedadores que en general es incluso mucho más amplio que el de los plásmidos entonces la mayoría de las personas hablamos de plásmido pero la parte de los transposones es muy importante en conjunto la conjugación y la transposición entonces son los medios importantes o eficientes en la propagación de los genes de resistencia que no se les olvide por favor eso un ejemplo de resistencia mediante transducción es la resistencia alimipenen por ejemplo en los bacteriófagos que son de tipo silvestre porque ellos son transmitidos por pseudomonas originosa a otras cepas de la misma bacteria ok entonces debido a que estas son de elevada especificidad estos bacteriófagos entonces la traducción se limita en forma típica a las bacterias de este tipo de esta misma especie mientras que en el caso de la transformación se dice que es la manera más común en que se manipulan los genes en el laboratorio pero la detección de su ocurrencia en situaciones clínicas es particularmente difícil ahora la diseminación de la resistencia tiene importancia conocer los mecanismos de transferencia de la información genética yo creo que sí fíjense que hay transferencia vertical versus transferencia horizontal vamos a ver la diferencia entre lo que es la transferencia vertical versus la transferencia horizontal esto es bien interesante porque no es lo mismo fíjense que la transferencia vertical ok yo bacteria muto me defiendo de cierto antibiótico creo resistencia y esa información entonces se la traspaso a mis hijos para que mis hijos sepan que ese antibiótico es malo y que se tienen que defender de tal manera esa información yo se las paso y ellos la copian perfectamente y eso es lo que se llama diseminación clonal muy bien pero entonces que es la transferencia horizontal es una cosa totalmente loca que nos tiene a todos vueltos locos ¿por qué? porque aquí fíjense que esto parece una orgía porque y me perdonan el término pero es que es así fíjense que aquí no importa si son bacterias del mismo de la misma especie si son cocos si son vacilos si son gran positivos si son gran negativos son todas bacterias que por diferentes mecanismos bien sea por conjugación por plámido transposones integrones transformación transducción lo que sea van a transferir información genética de la resistencia a los antimicrobianos es así como por ejemplo tenemos las redes sociales tenemos todo lo que es la parte de periodismo y entonces nosotros vamos a difundir una información por todas las redes para que todo el mundo se entere es así como lo hacen las bacterias ellas se comunican entre sí bien sea por cualquiera de estos mecanismos y es así como la masa de bacterias pueden rápidamente adquirir la información de la resistencia a los antibióticos por cualquiera de estos métodos de allí la importancia de tomar conciencia del uso y el mal uso que se le está dando a los antibióticos actualmente tenemos que tomar acción hoy para poder tener unos antibióticos que nos protejan mañana ahora bien la transferencia por el equipo de salud esto me quiero detener porque ustedes próximos médicos de la república tienen que saber que el personal médico el personal de enfermería el personal incluso cualquier personal que trabaje en un hospital también vamos a incluir a los bienalistas no me voy a excluir todos absolutamente todos somos responsables de la transferencia de microorganismos de un paciente a otro señores las bacterias no vuelan hasta el momento hemos estudiado su morfología hemos estudiado todas sus características y alas no tienen cuando me refiero a que las bacterias no vuelan me refiero a que ellas no están en un sitio sacan alas y salen volando como si fueran un pájaro obviamente ustedes me van a decir no pero es que el ambiente tiene partículas que pueden estar contaminadas en cierto lugar y eso contamina en las cirugías o en una herida etcétera claro eso existe los microorganismos pueden estar floculando en el aire debido a las partículas de polvo a un estornudo o a una salpicadura o alguna muestra que haya salido por aerosol pero fíjense que igualmente somos nosotros los que procuramos eso si estornudamos y lo hacemos de una manera incorrecta esos microorganismos todos van al ambiente y van a quedar allí por un tiempo hasta que por alguna razón van decantando hasta depositarse en algún sitio ese sitio puede ser una herida ok pero lo que les quiero decir es que la mayoría de las veces el principal transportador de los microorganismos es el hombre somos los principales que diseminamos las infecciones a través de una persona a otra por nuestras acciones porque nos usan como vehículos ok obviamente que también los objetos inanimados pueden ser vehículos las partículas de polvo pueden ser vehículos existen muchas formas pero la principal es la nuestra entonces ¿cómo llega un microorganismo patógeno potencialmente resistente a un antibiótico de un paciente a otro un paciente que llega con una fractura de femur y termina o durante su estadía sufre una neumonía o sufre una infección de herida de la cirugía que le hicieron por el problema traumático que tuvo en el femur ¿cómo llega ese microorganismo allí? somos nosotros mismos las enfermeras los médicos los que manipulamos inclusive los vionalistas que manipulamos al paciente cuando vamos a ir a tomarle la muestra cuando vamos a ir a tomarle la vía cuando vamos a ir a examinar al paciente si me cambié o no me cambié los guantes cuando fui de un paciente a otro todos esos elementos son primordiales para tenerlos en cuenta porque somos nosotros los vehículos donde las bacterias se movilizan es así como está actualmente el coronavirus ¿cómo se transmite el coronavirus? ¿quién lo lleva de un sitio a otro de un país a otro? ¿cómo se volvió una pandemia? a través del humano a través de nosotros nosotros somos los vehículos por eso nosotros como vehículos tenemos que cuidar no ser vectores ambulantes de este tipo de microorganismos entonces a desinfectarnos bien las manos antes de manipular a otro paciente tú estás con un paciente lávate las manos cámbiate los guantes ve al otro paciente lávate las manos y así sucesivamente es la única manera pero por la rapidez por el que es un caos las emergencias es un caos los sitios de hospitalización entonces no se cubren las medidas necesarias para cuidar esto ¿ok? otra cosa es que también existen las infecciones oportunistas por ejemplo un paciente que entró con igual vamos a decir lo mismo la fractura pero sale con una neumonía resulta que a lo mejor ese microorganismo ya lo tenía pero como se inmunosuprimió por el asunto del accidente o de que tuvo alguna otra enfermedad que le bajó el sistema inmunológico ese microorganismo quizás por otros antibióticos que había mencionado anteriormente o había tomado anteriormente crea resistencia y lo tiene allí una clexiela neumonía y por ejemplo en garganta es muy pero muy común que a veces haciendo un exudado farincio sin querer ah mira el paciente tiene una clexiela en garganta esa clexiela fácilmente puede bajar en cualquier momento que el sistema inmunológico se deprima y causar una infección a nivel pulmonar y en ese caso ya no estaríamos hablando de una enfermedad nosocomial sino una enfermedad endógena o sea ya el paciente traía la infección pero entonces si ese paciente tiene esputos y ese microorganismo infecta material y ese material va a manos de personas y esas personas tocan todo entonces así se disemina las infecciones entonces bueno que deberíamos hacer control reducción y uso cíclico de los antimicrobianos reducir la diseminación de organismos resistentes al promover la higiene hospitalar y disminuir la movilización de pacientes modificación química de los antimicrobianos para crear nuevos antibióticos lo que ya se ha venido haciendo desarrollar inhibidores de las enzimas modificadoras de antimicrobianos así como se crearon antibióticos inhibidores de las betalactamasas pudieran crearse otros que inhiban a las enzimas de otros antibióticos como la carbapenemasa por ejemplo etcétera definir agentes que eliminen aquellos microorganismos con plásmidos de resistencia y el equipo de salud debe tomar conciencia para disminuir la diseminación de la resistencia bueno creo que esto ha sido todo por el día de hoy espero que la clase les haya gustado muchísimo y quiero que me den un like por favor si esta clase te ha gustado si esta clase te ha llegado y la has entendido dame un like y por favor suscríbete al canal si no lo has hecho todavía tengo mucho material que darte y para que aprendas muchísimo sobre microbiología también te invito a la página lifeder.com donde podrás encontrar artículos de microbiología escritos por mi persona María Elsa Gil búscalos por el autor y encontrarás muchísimo material que leer que con mucho cariño he realizado para todos ustedes y esta página que es maravillosa de verdad al igual que su canal de youtube lifeder educación les doy un cordial saludo a toda esa gente que también he colaborado muchísimo haciendo videos para ellos y son de verdad una plataforma excelente de educación bueno mis amores chao chao los quiero mucho hasta la próxima clase